Todo tiene su final por alguna razón Y cuando el amor se acaba y no tiene solución De este amor no queda nada, nada y ya todo acabó Pero sigue tu camino, conmigo no sigo ni comenzar Ya no vuelvas, todo tiene su final Ya no vuelvas Contigo ya no quiero estar, ya no vuelvas Todo tiene su final, ya no vuelvas Contigo termino y empieza la rumba Lo que sentía por ti pa' la tumba Coge tu camino que yo cojo carretera a mis esperas Romar y palmera Tú se me olvidas de todo lo vivido A lo pasado pisó el olvido Muy confundido estuve, hasta viví en las nubes No sé cómo te mantuve Vállate, vacilaste, me engañaste Pero te equivocaste y contigo no pasa nada Loca, malvada Tan como que yo te di y tú jugaste conmigo Yo te quería pa' mí, me mandaste pa' los libros Oye no vuelvas, ya tú no llames más Que no te quiero ya, ya tú no vales nada No, no, no Ya tú no llames más No, no, no Ya no te quiero ya Contigo ya no quiero estar Ya no vuelvas Todo tiene su final Ya no vuelvas Contigo ya no quiero estar Ya no vuelvas Todo tiene su final Ya no vuelvas Solo quiero que ya no me busques Ya no quiero nada contigo Este amor ya está restringido Ya lloro, manja, lo olvido Este amor no queda en nada Ya todo llegó al final Mejor sigue tu camino Y déjame en mí Tú me fallaste Tú no sabes querer, querer Me engañaste Tú no sabes ser quien se quiere Tú me fallaste Tú no sabes querer, querer Me engañaste Tú no sabes ser quien se quiere Oye no vuelvas Ya tú no llames más Que no te quiero ya Ya tú no vales nada No, no, no Ya tú no llames más No, no, no Que no te quiero ya Contigo ya no quiero estar Ya no vuelvas Todo tiene su final Ya no vuelvas Contigo ya no quiero estar Ya no vuelvas Todo tiene su final Todo tiene su final Ya no vuelvas Oh Aroby Shiny, papá El dúo del control Junto a Buxi Y DJ Traj Jajaja A B Aichi Koste A B Music Esto es de Colombia pa'l mundo Vos sabes Entendido A缝 A Ba U B B A U B